El 20 de julio, en el Día del Amigo, Alceo Le Pit Bar, un reducto londinense en Mar del Plata. Alceo Le Pit Bar, sabes donde queda, confirma tu presencia telefónicamente o por email. Alceo Le Pit Bar, si no pagas la primera copa, la segunda y la tercera van de regalo. Alceo Le Pit Bar, keep walking. Amén.